Si, no mira, te pones aquí acostadita en una bata y yo te doy masaje y ponemos la cámara ahí para que sea en vivo ¿Si viste el en vivo Donaña? Si, antes de que empezaste desde las 6 y media Andele, un buen masaje me dieron A gusto Pero digo las muchachas también, las chicas se lo pueden dar a las mujeres también ¿no? Si claro, pero este es en yugo mija No, pero aquí también hay que no Pues no se, quien da masaje de aquí Tania, nadie verdad A la espalda fuimos a la primera vez, te acuerdas A el pelo Cuando te lo lacían Ah, ella Órale Órale Ese tengo que ser yo, mira Fíjate Tania, le estoy diciendo a la gente Que una doctora, por medio de una doctora, me mando con una nutrióloga Y me, le compre un, bueno Es más ¿Sirve que nos metemos, yo y la Tania a la espalda y nos hacemos las uñas y el pelo y todo? Pues si Y me, estoy tomando desde hace 3 días, un tratamiento Ah, si, si, si Un tratamiento, Mónica, para adelgazar, para reafirmar, para todo, para energía, para magnesio Yo tengo un tratamiento para el crecimiento del pelo Para que me crezca más rápido el pelo ¿Para qué? Para que te lo vuelvas a cortar Es una botella blanca con azul, pero no me acuerdo como se llama ¿Qué dice, mijo? El tratamiento que te digo ¿Pero qué dice? ¿No va a ser tu madre? ¿Eh? ¿Eh? ¿No va a ser tu madre? ¿Eh? No va a ser tu madre? No, ese no La marisa se murió de eso, me dio cáncer Con una marisa Sí Con una marisa limpia Sí, ¿a poco, eh? Ya, empezó a rebajar y empezó a tomar Tu madre, se va a ser tu madre ¿Neta? Me dio cáncer, mamá No, 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 no Para descanso, ¿no? Oye, ¿dónde está el loco, este, José? Fue a Sí, güey Si quieres, vete, date un chabón Simón ¿Sale? Ya está, Nicolito Órale, pues aquí te espero No, no, no ¿Dónde vete? Monday Núñiga